Se trata de artesanías en resina y principalmente hago joyas, resina Epox Artes. Mi emprendimiento nació para cubrir necesidades personales. Descubrí la resina tóxica, descubrí que la gente cada vez prefiere más los trabajos hechos a mano. Tuve que convertirlo en mi sustento porque tenía que estar en casa, ser mamá, dueña de casa y generar ingresos. Uno de mis principales productos son los collares con ruda. Tienen cuarzo y ruda, flores y ruda, solamente ruda. Yo creo que la ruda es conocida en muchas culturas como protectora. La pandemia al principio fue muy negativa. Me llevó a incursionar en las redes. Puse mis productos en Facebook, me permitió llegar a nivel nacional. Quería agradecer a FOSIS porque a través de sus proyectos he podido adquirir materiales, he adquirido conocimiento. Los cursos son muy, muy explicativos. Uno puede aprender mucho, aprende a usar las redes, aprende a sacar sus costos, aprende a hacer una proyección de su negocio, aprende a creer que es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!